El libro, ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos?, de Robert Kiyosaki ofrece consejos sobre educación financiera y cómo aumentar la riqueza. Este resumen con los cinco consejos principales del libro proporcionan una guía integral sobre cómo los ricos gestionan sus finanzas y continúan acumulando riqueza. Comencemos. 1. Educación financiera continua. Uno de los pilares fundamentales para alcanzar el éxito financiero es la búsqueda constante de conocimiento en el ámbito financiero. La educación financiera no se trata sólo de entender términos y conceptos, sino de cultivar una comprensión profunda de cómo funciona el dinero y cómo hacerlo trabajar a tu favor. Es un compromiso continuo con el aprendizaje y la adaptación a los cambios económicos. 2. Imagina tu mente como un activo financiero en constante crecimiento. La educación financiera continuada es el agua que alimenta ese crecimiento. Esto implica leer libros actualizados sobre finanzas, seguir blogs relevantes, participar en seminarios y estar al tanto de las tendencias económicas. Se trata de entender no sólo cómo ganar dinero, sino también cómo gestionarlo de manera efectiva para crear riqueza a largo plazo. Este compromiso educativo no se detiene en la academia, sino que se extiende a la aplicación práctica de lo aprendido. Es experimentar con inversiones, aprender de los errores y ajustar estrategias en consecuencia. La educación financiera continua te permite tomar decisiones informadas y estratégicas en medio de la incertidumbre económica. En resumen, la educación financiera continua es como tener un mapa detallado en un viaje. A medida que avanzas, el paisaje puede cambiar, pero con la educación adecuada, siempre tendrás las herramientas para navegar con confianza hacia tus metas financieras. En la travesía hacia la independencia financiera, es fundamental comprender la distinción entre activos y pasivos. La clave reside en cultivar activos que generen ingresos de manera constante. Estos activos, como bien expone este enfoque financiero, no sólo incluyen propiedades de inversión, acciones o negocios, sino también cualquier recurso que genere flujos de efectivo recurrentes. Imagina un bosque frondoso de inversiones, donde cada árbol representa un activo. Estos árboles no sólo crecen, sino que también dan frutos constantes en forma de ingresos. Contrario a esto, los pasivos son como los parásitos que consumen recursos sin aportar nada a cambio. Cultivar activos que generen ingresos es plantar semillas que florecerán con el tiempo, creando un ecosistema financiero saludable. Diversificar estos activos es esencial, construyendo un portafolio que no sólo sea robusto, sino también resistente a las fluctuaciones económicas. Esto puede incluir propiedades que generen alquileres, inversiones en acciones que paguen dividendos o incluso emprendimientos que se vuelvan autosostenibles. Al entender esta dinámica, no sólo estamos acumulando riqueza, sino también construyendo un sistema financiero resiliente. En este viaje, la paciencia se convierte en una virtud esencial. Así como un agricultor cuida sus cultivos antes de la cosecha, nosotros, como cultivadores de activos financieros, debemos tener la paciencia de permitir que crezcan y maduren. Al hacerlo, estamos construyendo las bases de un futuro financiero sólido y sostenible. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza no es sólo acumular dinero, sino construir un legado financiero que perdure en el tiempo. 3. Reconocer las oportunidades. En el libro, ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos?, se destaca la importancia de reconocer las oportunidades financieras y aprovecharlas para aumentar la riqueza. Los ricos tienen una mentalidad de abundancia y están constantemente buscando oportunidades para invertir, crecer y generar más ingresos. 4. Reconocer las oportunidades implica tener una mente abierta y estar dispuesto a salir de la zona de confort. Los ricos comprenden que el crecimiento y la riqueza se encuentran más allá de lo conocido y están dispuestos a explorar nuevas ideas y perspectivas. Una forma de reconocer las oportunidades es estar informado y actualizado sobre los cambios en el entorno económico y empresarial. Esto implica estar atento a las tendencias, los avances tecnológicos y las nuevas oportunidades de inversión que surgen en el mercado. Además, es importante desarrollar la habilidad de ver más allá de los problemas y obstáculos. Mientras que muchas personas se centran en los desafíos y las dificultades, los ricos ven estas situaciones como oportunidades para aprender y crecer. Ven los problemas como desafíos que pueden superar y como oportunidades para generar más riqueza. Para reconocer las oportunidades, también es crucial estar conectado con personas exitosas y con una mentalidad similar. Las asociaciones y las redes de contacto pueden brindar información valiosa sobre oportunidades de inversión y crecimiento. Al rodearte de personas exitosas, puedes aprender de sus experiencias y obtener perspectivas únicas sobre cómo reconocer y aprovechar las oportunidades financieras. En resumen, reconocer las oportunidades es esencial para aumentar la riqueza y el éxito financiero. Implica tener una mentalidad de abundancia, estar informado, superar los obstáculos y rodearte de personas exitosas. Al entrenar tu mente para buscar y aprovechar las oportunidades, estarás en el camino correcto para convertirte en alguien que ve más allá de lo evidente y construye una vida financiera próspera. 4. Conexiones con personas exitosas. Establecer conexiones con personas exitosas es importante para impulsar nuestro crecimiento y éxito financiero. Las personas con éxito tienen conocimientos y experiencias valiosas que pueden compartir y, al conectarnos con ellos, podemos aprender de ellos y abrir puertas a nuevas oportunidades. Las conexiones con personas exitosas pueden brindarnos perspectivas únicas y asesoramiento valioso. Al interactuar con personas que han alcanzado el éxito financiero, podemos obtener ideas y estrategias que nos ayuden a avanzar en nuestro propio camino hacia la riqueza. Existen diferentes formas de establecer conexiones con personas exitosas. Una manera es asistir a eventos y conferencias relacionados con el ámbito financiero y empresarial, donde podremos conocer y relacionarnos con personas exitosas. También podemos buscar grupos y comunidades en línea donde se reúnan personas con metas financieras similares y establecer conexiones virtuales. Además, es importante ser proactivo y buscar mentores en el campo financiero. Un mentor exitoso puede brindarnos orientación personalizada, compartir sus experiencias y ayudarnos a evitar errores costosos. Las conexiones con personas exitosas también pueden proporcionarnos oportunidades de negocio. Al colaborar con personas exitosas, podemos unir fuerzas y aprovechar nuestras fortalezas mutuas para lograr resultados aún más grandes. En resumen, establecer conexiones con personas exitosas es un componente clave para alcanzar el éxito financiero. Al rodearnos de personas que han logrado lo que deseamos, podemos aprender de sus experiencias, obtener consejos valiosos y acceder a nuevas oportunidades. Al invertir tiempo y esfuerzo en establecer y cultivar estas conexiones, estaremos en el camino correcto para convertirnos en personas exitosas y enriquecer nuestras vidas financieras. 5. Utilizar las reglas del dinero a tu favor. El dinero sigue ciertas reglas y principios, y al entenderlos y aplicarlos, podemos aumentar nuestra riqueza y asegurar nuestro éxito financiero. Una de las reglas del dinero es hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de trabajar solo por dinero. Esto implica invertir y poner nuestro dinero en activos que generen ingresos pasivos y crecimiento a largo plazo. Los ricos entienden que el dinero debe ponerse a trabajar para ellos, y no solo depender de un salario o ingreso activo. Otra regla importante es aprender a manejar el riesgo y diversificar nuestras inversiones. Los ricos saben que poner todos los huevos en una sola canasta puede ser peligroso, por lo que diversifican sus inversiones en diferentes activos y sectores para mitigar los riesgos y maximizar los rendimientos. Además, es crucial entender y aprovechar los beneficios fiscales disponibles. Las leyes fiscales están diseñadas para incentivar ciertos comportamientos financieros, como invertir en bienes raíces o emprender negocios. Al conocer y aprovechar estas ventajas fiscales, podemos reducir nuestra carga impositiva y maximizar nuestros beneficios financieros. También es importante tener una mentalidad de crecimiento y estar dispuesto a aprender y adaptarse. Las reglas del dinero están en constante cambio, y aquellos que se mantienen actualizados y aprenden nuevas estrategias y enfoques tienen una mayor probabilidad de éxito financiero a largo plazo. En resumen, utilizar las reglas del dinero a nuestro favor implica comprender y aplicar principios financieros clave, como hacer que el dinero trabaje para nosotros, diversificar nuestras inversiones, aprovechar los beneficios fiscales y mantener una mentalidad de crecimiento. Al hacerlo, podemos aumentar nuestra riqueza y alcanzar el éxito financiero que deseamos. Este fue el resumen del libro, ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos?, de Robert Kiyosaki. Espero que hayas aprendido algo y disfrutado de este video. Dale me gusta y suscríbete al canal para ver más videos similares. ¡Suscríbete al canal para ver más videos!